Si contar ovejas ya no te funciona, aplicas mucho el clásico dormí pero no descansé y tus ronquidos ya despertaron varios problemas en pareja, tal vez eres parte de la tercera parte de la población mexicana que padece un trastorno del sueño. Sin embargo, por común que parezca, de ese grupo solo el 10% es diagnosticado, según datos del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. El escenario no es alentador. Una mala noche baja las defensas y hace más propensas a las personas a tener infecciones virales o bacterianas, y eso en la actualidad es incluso aún más importante. Además, ya se acumula evidencia científica que alerta sobre un importante foco rojo. Los efectos negativos que el estrés y la ansiedad por la pandemia tienen en los hábitos nocturnos, así como los síntomas a largo plazo, incluyendo la apnea del sueño, que afectan a quienes tuvieron COVID-19. Pero no todo son malas noticias. Desde la infancia, hay acciones para prevenir malos hábitos. La herbolaria puede ser tu aliada. Hay estrategias diarias útiles para combatir el insomnio. Y con la pura elección de almohada o colchón, puedes pasar de una pesadilla a un sueño hecho realidad. Así que no te duermas y escucha a diversos científicos y especialistas que abordan este tema en el marco del Día Mundial del Sueño, que se celebra cada 18 de marzo. ¿Sabías que el eslogan de dicha celebración para este 2022 es sueño de calidad, mente sana, mundo feliz? Ello como una invitación global a buscar un descanso de calidad y lograr efectos positivos en la salud, el estado de ánimo y la toma de decisiones. Existen cerca de 100 alteraciones al sueño que impiden el descanso y afectan el organismo. Entre ellas están los ronquidos, los movimientos nocturnos involuntarios o la somnolencia en exceso. Existe una clasificación de los trastornos de sueño internacional que incluye seis grupos. El insomnio se considera en muchos países como el trastorno más frecuente. En segundo lugar están las alteraciones respiratorias, que es básicamente o el principal de este apartado, el ronquido. Creemos que en México, y así lo han demostrado algunos estudios, este es el trastorno de sueño más frecuente porque tiene mucho que ver con sobrepeso y obesidad, donde somos líderes mundiales. Entonces no es la única causa, pero influye de manera determinante en la mayoría de los casos de ronquido. En tercer lugar están los trastornos del ritmo circadiano. Trabajadores nocturnos, personas que durante la pandemia desfasaron sus horarios, caen en esta categoría. Existen también trastornos conocidos como parasomnias. Son cosas raras que hacemos dormidos en alguna de las cuatro etapas de sueño, como hablar dormidos, como gritar, hacer cosas raras, orinarse dormidos, el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, parálisis de sueño, sentir que hay algo encima, la gente dice que se sube el muerto, sentir que hay algo en el entorno, los sueños premonitorios, todos estos son trastornos de este apartado de las parasomnias. Luego están los trastornos de movimiento, personas que dormidas mueven las piernas, los brazos o todo el cuerpo, lo que afecta el dormir. Y por último están los trastornos de sueño asociados a consumo de sustancias. Según estima el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, una de cada tres personas en México padece uno de esos trastornos, siendo el insomnio, después de los ronquidos, el más frecuente. Además, tiene mayor prevalencia en las mujeres, pues alrededor de un 60% lo presenta, en comparación con un 25% de los hombres. El insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuentes en el mundo y consiste en la dificultad para conciliar el sueño, es el tipo más común. A este se le conoce como insomnio primario. Está relacionado generalmente con situaciones de la vida diaria, estrés laboral, familiar, económico, que las personas se llevan los problemas a la hora de dormir y eso determina este tipo de insomnio, que es como inician la mayoría de las formas de insomnio. Existe también el insomnio de continuidad, consiste en dificultad para volver a dormir después de algún despertar durante la noche. Este está relacionado con algún problema físico, ya no tiene tanto que ver con el estilo de vida. En cualquiera de los casos de insomnio, pues se afecta la estructura del dormir, la calidad de sueño y para considerarse como tal debe tener repercusiones diurnas. Malestar físico, problemas de atención, memoria, cansancio, repercute en la vida de las personas. Si bien los tipos de insomnio anteriormente mencionados son los más comunes, existen categorías que propician otros problemas y requieren atención específica, lo que derriba el mito de que su origen está en una sola forma y su solución exclusiva es el medicarse. Hay insomnio en personas que roncan y no lo saben, en personas que mueven las piernas dormidas o los brazos, también lo hay en quienes toman medicamentos para dormir, paradójicamente les provocan insomnio crónico, lo hay por cuestiones ambientales, ruido, vivir en zonas que no permiten un adecuado dormir y lo hay por mala higiene de sueño. Esto significa que tienen malos hábitos las personas durante el día que repercuten en la manera, en lo mal que duermen y durante la noche también malos hábitos que afectan el dormir. Entonces, no tiene una sola causa el insomnio. Reyes Aro enfatiza el hecho de que todo trastorno del sueño puede escalar a algo más severo de no ser atendido correctamente. Por ejemplo, si se padece insomnio por más de un mes, tres noches a la semana, podría considerarse como un padecimiento crónico que requiere atención médica inmediata. Un programa llamado Higiene de Sueño que desde la primera consulta, además de estas recomendaciones, en cada caso se identifica qué está haciendo mal cada persona para dormir mal y entonces comienzan a arreglarse en caso necesario un medicamento, además de la higiene de sueño o el tratamiento de una alteración respiratoria o alteraciones del movimiento. Uno de los principales problemas entre los mexicanos en cuanto a higiene del sueño es que normalizan dormir mal o vivir con algún trastorno. En lugar de ello, deben priorizar un buen descanso y considerar que es una inversión a favor de su salud y calidad de vida. Yo creo que el principal problema de los mexicanos con respecto al sueño es que no lo valoramos, o sea, como que nos acostumbramos a dormir mal, nos acostumbramos a estar cansados y con sueño todo el día, o sea, como que es parte de la cultura diaria que tú te subes a un transporte y ves que la mitad de la gente se está quedando dormida o que en la tarde la gente está cansada, tiene sueño, o a lo mejor que se normalizan trastornos del dormir como por ejemplo el roncar, o sea, que la gente dice, ah, no, bueno, yo ronco, pero lo normal o yo ronco porque estoy descansando. Entonces, realmente no tenemos el hábito y la cultura de cuidar el sueño. El primer paso para acabar con lo anterior radica en la habitación o el espacio donde usualmente descansamos. Asimismo, es importante cambiar la almohada una vez cada 12 meses y el colchón en un promedio de 10 años. Muchas veces dedicamos poco tiempo a pensar en cambiar el colchón, en mantener ventilada la habitación, en la oscuridad, etcétera, cuando todos estos factores pueden hacer la diferencia en la calidad del sueño. Por ejemplo, los colchones, pues muchas veces los tenemos ahí toda la vida, y estos pues tienen una vida media. Entonces, si yo tengo un colchón que ya no me da firmeza, que a lo mejor simplemente cada vez que me muevo hace ruido, pues todo esto puede influir en fragmentar mi sueño, me puede provocar dolor, etcétera. El caso de la almohada es muy similar. Muchas personas no acostumbran lavar su almohada o tienen su almohada toda la vida y en realidad en la almohada se acumulan muchas bacterias, hongos, ácaros también, y todas estas cosas pueden provocar algunas enfermedades, pueden afectar nuestra respiración durante la noche, pueden detonar alergias al dormir. Idealmente, deberíamos pasar una tercera parte de nuestra vida durmiendo. De ahí la importancia de elegir los aditamentos correctos en la habitación que, a su vez, son aliados para evitar problemas posteriores. Lo ideal es que, por ejemplo, en el caso de la almohada, utilicemos una almohada que no sea demasiado alta o que no sea muy bajita. Lo ideal sería que cuando yo estoy dormido en posición horizontal, la almohada pueda cubrir este espacio entre la oreja y el hombro para que yo quede completamente horizontal. Y esta es una posición donde mi vía aérea puede estar bien acomodada y entonces voy a respirar bien. Estas almohadas que son muy duras y pueden ser molestas y pueden alterar esta posición que te menciono. Una mala postura hace que las personas sean vulnerables a roncar más o desarrollar dolores musculares, pues el cuerpo no logra descansar bien. La posición ideal, considerando sobre todo la postura de la columna vertebral y la posición de la vía aérea superior y para evitar ronquidos sería de lado, o sea, siempre dormir de lado y pues completamente alineada la espalda incluso se puede utilizar una almohada entre las rodillas para ajustar mejor esta posición. Para la especialista certificada por la Sociedad Europea de Investigación del Sueño, es vital valorar el descanso y acudir con expertos si se presenta un problema. Nos damos este momento de, a ver, hasta aquí terminan mis actividades laborales, me voy a desconectar, me voy a cambiar, voy a preparar mi habitación, la voy a mantener limpia, ordenada, la voy a mantener oscura en la noche y entonces sí, me voy a acostar en un lugar que está limpio, que es cómodo, que tiene la temperatura adecuada, porque muchas veces despertamos en la noche porque hace calor o porque hace frío o porque a lo mejor empezamos a sudar o porque simplemente algo me incomoda. Entonces, si yo no cuido estos detalles desde antes, pues se puede afectar mi calidad de sueño. Un buen sueño debe cumplir con tres cualidades, ser suficiente, restaurador y no contar con alteraciones. Sin embargo, todo lo anterior se ha visto afectado durante la pandemia. El miedo a enfermarse, el estrés económico, la falta de socialización y otros factores afectaron su calidad y los hábitos diarios. Especialistas incluso hablan de conceptos como coronasomnia o COVID-somnia. Para englobar los trastornos del sueño que se han presentado durante el aislamiento. En el estudio que hicimos en la clínica de trastornos del sueño de la UNAM encontramos que el porcentaje de insomnio en pacientes COVID fue hasta un 65.3% y en pacientes no COVID en un 61.2%. Todo esto es importante porque hay una relación bidireccional con la ansiedad y la depresión. La clínica de trastornos del sueño de la UNAM encontró que los pacientes con antecedentes de afecciones emocionales que se contagian de COVID eran propensos a presentar complicaciones al intentar descansar y eso incluso impacta la duración de su hospitalización, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia. Se ha reportado que hasta un 50 a un 80% de los pacientes que tienen trastornos neuropsiquiátricos presentan trastornos del sueño e incluso se ha descrito que un tiempo de sueño menor a 5 horas o mayor a 9 horas puede asociarse a mayor prevalencia de insomnio, de ansiedad y depresión. De igual forma, es bien sabido que un mal descanso baja las defensas, lo que prende focos de alarma en el entorno de la pandemia. Comparte la especialista en inmunología y medicina del sueño. El hecho de presentar trastornos del sueño, un sueño corto o una privación de sueño hace que haya una inflamación crónica de bajo grado en el organismo. Cuando hay alteración de esta barrera por estas citocinas proinflamatorias hace más susceptible al organismo y al cerebro a infecciones virales. Que los pacientes que presentan alteraciones de sueño previo a una infección por COVID y después se contagian pueden ser más susceptibles a este y pueden generar una infección más grave. Según un metaestudio de un grupo de mexicanas que incluye a la divulgadora de la ciencia Carol Perelman, 8% de quienes se contagiaron de COVID-19 sufren apnea del sueño, padecimiento en el que la respiración se interrumpe o se hace muy superficial mientras se duerme y su principal signo es el ronquido. La apnea obstructiva del sueño preexistente, ¿qué papel juega en los pacientes que tienen enfermedad por COVID? Puede no ser una regla porque hemos visto pacientes que tienen múltiples comorbilidades y que la evolución es adecuada. Sin embargo, epidemiológicamente hemos visto que sí tienen una mayor susceptibilidad para la infección por COVID y una mayor gravedad. ¿Qué es la apnea la apnea obstructiva preexistente? Si bien los problemas del sueño aquejan a toda la población, en los niños tiene un impacto negativo en su formación y desarrollo que, por ejemplo, pueden detonar problemas que lleven consigo hasta su vida adulta. En realidad, los problemas más regulares son la incapacidad para conciliar y mantener el sueño, sueño insuficiente, noche fragmentada o sueño fragmentado versus un sueño continuo y esto puede detonar problemas incluso como terrores nocturnos que sí están desencadenados muchas veces por un sobrecansancio. El sueño se considera un proceso dinámico que va evolucionando conforme los pequeños van creciendo. Así que, aunque hay horas mínimas de descanso sugeridas, suelen variar acorde a las necesidades de cada caso. Entre los cero y los tres meses, un bebé recién nacido debería dormir entre 14 y 18 horas. Este tiempo es total. En un principio, en un recién nacido está dividido el 50% en el día y un 50% en la noche. Conforme van creciendo, su sueño se va acumulando más de noche y van perdiendo horas de sueño en día. Entre los 4 y los 11 meses deberían de dormir aproximadamente entre 12 y 15 horas totales. Más adelante, en la etapa entre un año y dos años, deberían de estar durmiendo entre 11 y 14 horas totales, divididas tanto en siestas como en sueño nocturno. Más adelante, entre los 3 y los 6, ya van teniendo solamente una siesta en este momento, en esta etapa y deberían de estar durmiendo entre 10 y 13 horas a lo largo de todo el día y ya más adelante de los 7 a los 13 años deberían de estar durmiendo entre 9 y 12 horas, ahora sí solo nocturnas. Igual que los adultos, en el entorno de la pandemia, los niños y las niñas han cambiado su rutina. Se redujo su actividad física y ha aumentado exponencialmente la exposición a pantallas de dispositivos digitales, lo que produce una importante modificación en hábitos y patrones del sueño. Las horas de sueño se han visto muy afectadas, sobre todo las de siestas, porque muchas veces estas siestas los chiquitos la tomaban después de hacer una actividad, después de ir a una clase, después de salir al aire libre, de tener sol, porque la luz solar también nos ayuda a producir más melatonina más adelante cuando estemos en un cuarto oscuro. Entonces, por supuesto, las siestas se vieron muy impactadas, empezaron a hacer siestas más cortas, empezaron a hacer siestas en horarios tal vez un poco extraños de lo que se tenía contemplado para su edad. Como resultado de un mal descanso, el pequeño disminuye su rendimiento escolar, cambia su actitud y muestra alteraciones en su conducta diaria, lo que alerta de un problema más profundo que requiere atención especial. Cuando tienes a un chiquito que se ve siempre cansado, un chiquito que tiene ojeras, un niño que no se puede concentrar, que está siempre irritable, que a lo mejor no está desarrollándose como debería, no está comiendo bien, le están costando trabajo llegar a ciertos hitos en ciertos rangos de edad que están considerados, entonces es un momento en donde podríamos ver qué es lo que está sucediendo, un chiquito que tiene la noche muy fragmentada, que no hace siestas, hay que revisar qué es lo que está pasando. Un diagnóstico oportuno parte de un análisis con información detallada sobre hábitos de toda la familia, incluyendo su espacio, ello para elaborar un plan de sueño que agrupe las 24 horas del día del niño y sume a los padres en el proceso, pues su ejemplo será clave. Dormir es delicioso, en realidad dormir es un placer y si ellos ven que nosotros cuidamos nuestro descanso, ¿cómo? Teniendo horarios regulares para despertar y para dormir, que nuestra hora de dormir no sea muy tardía, no consumir pantallas antes de la hora de dormir, en lugar de eso hacer una rutina relajante que incluya a lo mejor una lectura, que incluya una meditación, que incluya tiempo de familia, con eso les estamos ayudando a que ellos puedan también tener hábitos sanos en casa. Dormir bien ayuda a restaurar el cuerpo, descansar la mente, cargarse de energía, estar alerta y mejorar el desempeño en el día a día. En contraparte, varios focos rojos alertan sobre la necesidad de buscar ayuda, por ejemplo, valiéndose de fuentes naturales. Si tú te has estado sintiendo muy cansado y por más cansancio que tengas en la noche no puedes conciliar el sueño o te despiertas en la madrugada alterado con ganas de empezar a pensar en lo que vas a hacer en tu día siguiente, si tienes mucho estrés, ansiedad, conflictos emocionales no resueltos o problemas respiratorios, es momento de empezar a tomar este tipo de productos que son naturales y que te pueden ayudar a inducir un sueño profundo y puedas tener esta calidad del sueño que te lleva a un bienestar en tu vida. La herbolaria, que se ha usado históricamente para relajar y dar sensación de alivio, puede ser una opción complementaria en la cual apoyarse. Ello, pese al mito erróneo de que su consumo genera dependencia. Opciones naturales que existen como raíz de valeriana, que es una hierba nativa de Asia y de Europa, su raíz se utiliza comúnmente como un tratamiento natural para síntomas de ansiedad, de depresión, incluso de menopausia y es uno de los suplementos herbales que más se utilizan para estimular el sueño en Estados Unidos y en Europa. El magnesio es un mineral implicado en cientos de procesos del cuerpo, es muy importante para la función cerebral y la salud del corazón y además puede ayudar a calmar la mente y el cuerpo, lo que facilita el sueño. El efecto relajante del magnesio puede deberse en parte a su capacidad para regular la producción de melatonina. El magnesio es conocido para relajar los músculos e inducir el sueño. La pasiflora también es un remedio herbolario muy popular para el insomnio. La ignatia se utiliza para tratar enfermedades que son la expresión del estrés emocional. Entonces, al reducir o bajar este estrés emocional, esta ansiedad, podemos lograr dormir mejor. Y bueno, tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos o con lo que metemos a nuestro cuerpo. Yo recomiendo muchísimo Simplex Night. Esta es una opción natural homeopática que utiliza micro dosis para evitar cualquier efecto negativo y Simplex Night contiene pasiflora y valeriana. No causa adicción, relaja, súper rico, no contiene melatonina. Respecto a lo anterior, siempre es importante buscar asesoría médica especializada para obtener un diagnóstico, pues hay pastillas de las que se ha regularizado su consumo de forma errónea, como es el caso de la melatonina. La melatonina es una hormona que el cuerpo produce ya de forma natural y que le indica al cerebro que es hora de dormir. Conforme van pasando los años y nos vamos volviendo más grandes o envejecemos, se va reduciendo la producción de melatonina. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo como humanos? Hemos estado abusando un poco de ella últimamente, automedicándonos. Entonces, es súper importante que cada vez que vayas a ingerir algún suplemento alimenticio, alguna hormona o algún medicamento, vayas con un experto, con algún médico que pueda acompañarte en tu tratamiento para decirte cuál es la solución adecuada para ti. Como parte de la búsqueda de bienestar, la técnica de mindfulness o atención plena es aliada para antes de irse a dormir. Incluso es útil para toda la familia. Yo les recomiendo realizar respiración consciente y meditación al menos 10 minutos en la mañana y 10 minutos antes de dormir y crear una rutina del sueño. ¿Cómo es llevar una respiración consciente? Es realmente respirar lento, suave, profundo, inflando primero la parte del estómago, luego el diafragma y al final la parte del pecho y los hombros. Les recomiendo hacer respiraciones en bloques de inhalación de 7 segundos y exhalar al menos en 8 segundos. La inhalación requiere más energía, la exhalación no y así vas regulando también y disminuyendo tu ritmo cardíaco vas dándole la instrucción al cuerpo de que es hora ya de estar en paz, de relajarse, de ir a dormir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!